Cuando muere tu hermano, tu segundo hermano, ¿no es cierto? Tú tenías 15 años. Un poquito menos, alcancé a cumplir los 15 todavía. Era la época en que él se estaba despidiendo, despedida soltero, y fallece en un accidente automovilístico. Sí, hermanito precioso, lo amo. Que eso ya es heavy, uno dice, ah, la historia va a llegar hasta ahí. No, po. El choque para ti viene después, cuando tu papá te dice, te deberías haber muerto tú, Pedro. Sí, pero yo lo entiendo, mi papá. Yo entiendo que lo entiendes ahora, Pedro, pero ¿cómo? Sí, no, en ese momento, ¿sabés qué raro de verdad? No entendí también. ¿También lo entendí? Sí, porque mira, mi hermano que murió, era como rubiecito, de ojos azules. Esos niñitos que donde va, todo el mundo los ama. Y yo era un cacho. Yo creo que a mi papá se le salió del corazón esa cuestión. Mi papá nunca fue una mala persona. Mi papá era un pan de oro. Y eso te sirve, que sea así tan prístino, que te lo diga tan derechamente y que le salga del corazón, ¿te sirvió? Eso me sirve, me sirvió. Y eso siempre lo he dicho. Mi papá nunca mintió. Ahí que voy a me caer mal. O sea, voy a almorzar, yo almorzo después. Pero yo sentía que en eso también había verdad, había cariño. ¿Y por qué hacía eso? ¿Va a almorzar, yo almorzo después? Porque yo le rompí todo esquema a mi papá. Y pienso que para mi papá, piensa que venía de una guerra, el único sobreviviente ya quería como ir tranquilo. Paz, déjeme tranquilo. Y yo venía a revolverle el gallinero con mi idea, con mis cuentos. ¿De qué manera le revolvía el gallinero? ¿De qué manera? Bueno, con esta misma cosa de los ritos, la política, que fue siempre mi pasión. Ellos eran ultraderechistas, ¿no? Tanto como ultraderechas no, pero le tenían susto al comunismo y todo eso. Venían de Europa, veían todo lo que había pasado. Bueno, mis tíos vivían todavía la parte de mi mamá en Praga, bajo el gobierno comunista. No era muy fácil todo eso. Entonces, que yo me simpatizara con la izquierda fue para ellos fuerte. Tampoco seguí la tradición judía, que era la religión de mi casa. Como que me fui más por la rosa, por mi nana, que me hablaba de los tuetués, de los brujos, de salir a volar. Yo lo único que quería era salir a volar con los tuetués. Me interesaba un pepino y a la sinagoga.